Y lo mejor es que ya vienes un chingo de fotos Que estuviste como en sesión de fotos y ahora más fotos ¡Ay! ¡Vean esta belleza! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Qué hermoso! ¡Amo! ¡Ay, bebé! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Amo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!